También hubo casos de despistados en esta elección, claro porque varias mesas cambiaron sus locales de votación y quienes no chequearon esto en la página del CERVEL terminaron tratando de votar en un lugar que no les correspondía. Algunos chascarros y también la paciencia de quienes hicieron un pequeño peregrinaje hasta encontrar finalmente el lugar en que les correspondía su fregar. Sí, no, sí, la mesa no tengo problema. 303, 115. Ya, mi hija. Gracias. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Oiga, ¿le tocaba en otro lugar? En otro lugar. Desde muy temprano a primera hora, la señora María Angélica Morales se levantó para ir a votar en estas elecciones. Con 78 años se fue caminando la comuna de Puente Alto a su supuesto local de votación, pero se encontró con la sorpresa de que estaba equivocada. Me dijeron que viniera acá porque posiblemente me correspondía acá, pero me salen con que no, que tengo que ir al otro colegio. Es que yo ni sé cómo se llama. Decidimos acompañar a la señora María Angélica en esta travesía que no será tan sencilla. Como ella, muchos se encontraron en las diferentes comunas de la capital con el mismo problema. En la siguiente nota conocerá a más de uno que andaba perdido en estas elecciones. Me cambiaron, me cambiaron para otra, por aquí mismo, pero de hecho. ¿Por qué todavía no logra votar? Mira, la verdad es que yo no hago en este minuto declaraciones si no estamos abogados presentes. Todo puede ir en mi contra. Pero cuéntame un poquito. Viene seguro, fuerte y derecho. No, claro, porque siempre uno viene conscientemente donde te toca votar, pero bueno, un poco más allá, camino más, mejor, pues. Si está rico el día, ¿no? ¿Lo ves caminando? Sí, claro. Algunos con vergüenza y otros riéndose de la situación. Y es que la verdad, muchos no confirmaron el local electoral correspondiente, sobre todo en la comuna de la Florida y Ñuñoa, donde el Estadio Nacional y el Bicentenario este año no funcionaron como recinto de votación. Dos lugares que hoy estaban cerrados. Yo no miré. ¿Nunca miraste? No, no miré. Y, claro, ¿ahora no sabes qué colegio es? No, nada. De hecho, cuando me di la vuelta para estacionarme, dije, hay muy poca gente, debe ser que usted no está cerrado. ¿Usted no sabía dónde estaba su local de votación? No, no sabía. ¿Y usted pensaba que era acá? No, iba al que me tocaba, pero dije, voy a consultar por su caso. Para la suerte de estos votantes que no contaban con la información, tanto el Estadio de la Florida como el de Ñuñoa se instalaron con un stand para poder orientar a todos quienes lo necesiten. El domingo también estarán instalados. Viene con el carnet de mano, así, familias completas, ¿verdad? Como niños chicos y todo a votar. Y es como, no, no es acá, pero tenemos los computadores y les informamos dónde tienen que ir. La consulta más básica es como si mi lugar de votación es el mismo, se confunden con la circunscripción, que es el Estadio Nacional. Gente que supo del cambio, que no revisó. Mientras estas confusiones ocurrían en diferentes puntos de Santiago, la señora María Angélica seguía buscando su local de votación. Allá está la enchada. Oye, hemos cruzado todo el centro de Puente Alta, ¿verdad? Sí, estoy yendo. Y estoy dando cuenta que me mandaron a votar donde mismo, voté para los presidenciales. Ah, falta un poquito. Dos, tres cuadras todavía. Con al menos unos 15 minutos de caminata, llegamos a un segundo colegio. ¿Será que aquí debe votar? ¿303? 303. Y la inscripción es la 115. ¿Qué colegio? No, no entiendo. El colegio que queda como una cuadra más allá. Ah, me queda más lejos todavía. Sí, no, igual una cuadra. Nos queda entonces. Nos queda, nos quedan como dos cuadras más. Con humor y tranquilidad, la señora María Angélica espera llegar a su local de votación. No todos, como ella, piensan igual. De haber avisado, eso es lo principal. Porque uno anda dando votos, pues imagínate, yo vengo de por allá, de Chuchunco, y me van a tirar para otro lado. Sí, porque dicen, llega la mesa 108 y acá tenemos solamente hasta la 72. Y generalmente les toca en el San Gaspar o en el Divina Pastora. Y no les avisan. Confusiones en este primer día de elección que dejó a muchos dando vote. Incluso personajes conocidos cayeron en estos errores, como el comediante Daniel Alcaíno, que tuvo la suerte de tener su verdadero local de votación a solo cuadras. La 114 y le toca en el Divina Pastora. Y usted puede entrar a preguntar si es que tiene, porque es la misma mesa que hay acá. Y ahora, ¿a dónde es la Divina Pastora? Errores que también se producen, sobre todo en adultos mayores, como la señora María Angélica, por no manejar el internet y que tras casi 25 minutos de caminata, pudo finalmente cumplir el objetivo por el que despertó tan temprano, votar en esta histórica elección. Cuídese señora María. Igual. Que están ya todo bien. Nos encontraremos en algún lugar. Esto, cuídese, que nos vaya bien. Gracias. Chao.